Iniciamos nuestro recorrido por los diferentes puntos de Barranco Bermeja para dar a conocer las quejas y denuncias de nuestro reportero ciudadano de enlace noticias. En esta oportunidad la comunidad del barrio Palmira realiza una denuncia porque desde hace ocho días el agua potable le sale de color café, dañando así toda la ropa de su hogar. Se espera que las autoridades competentes puedan solucionar esta problemática y brinden un mejor servicio. La comunidad del barrio ciudadano de Patón se siente inconforme por la falta de cultura de algunos ciudadanos de este sector. En estas imágenes se muestran varios objetos de basura que impiden el tránsito por esta zona peatonal. Los habitantes de este sector hacen un llamado a las autoridades competentes para una pronta solución. En esta ocasión el reportero ciudadano se desplazó para el barrio Jerusalén, exactamente en la antigua Idema, donde la comunidad hace un llamado a las autoridades competentes para que realicen la respectiva limpieza, ya que en este lugar ha venido presentándose criaderos de animales y se presta para otras cosas. Y terminamos con la queja de un habitante del sector en la comuna Cédula de Urbanización Los Comuneros. La comunidad en esta ocasión hace un llamado a las autoridades competentes por un encerramiento con unos tubos metálicos en la que realizarían una reja obstruyendo el paso sin ningún permiso alguno, perjudicando a algunos habitantes de este sector. En la transversal 47 del barrio Urbanización Los Comuneros, Comuna 6, los vecinos pretenden encerrar una cuadra sin tener ningún permiso de ningún ente competente. Ya colocaron un portón, al finalizar del callejón ahora están ubicando otro. Ahí está la imagen de los tubos que ya han enterrado para el otro portón. Eso perjudica la entrada de los señores que recogen el servicio de aseo, no van a poder entrar a la cuadra. De pronto, más adelante va a haber problemas con los que toman lectura de agua, de luz y de gas y para la entrega de los recibos. Hasta aquí el reportero ciudadano de hoy de Enlace Noticias. Recuerde hacer sus quejas y denuncias a través del número de WhatsApp 321-481-3015.